Hola, sí, buenas noches. Quería deciros que en la descripción tendréis un sorteo que estoy haciendo con Emi y lo que tenéis que hacer es entrar al link de la descripción, hacer el requisito obligatorio que es suscribirse a mi compañero Emi. Una vez que lo hagáis os saldrá un tic aquí, os darán 10 puntos y podréis hacer estos requisitos que son opcionales para ganar más puntos. Obviamente, mientras más puntos tengáis, más probabilidades tenéis de ganar el sorteo. Quedan 9 días y siempre, en plan, no rayéis que hay 7000 entradas, hay menos porque por persona simplemente hay todos estos puntos y cada persona puede tener un pechado de puntos. Así que nada, buenas noches y que disfrutéis del vídeo. Un poquito de luz hay en exceso, ¿no? A ver qué se puede hacer. Es que como que esta parte está súper blanca. ¿Yo que sigue estando blanca? No tengo otra opción. Bueno, así está bien. Venga, guardamos. Ya está, perfecto. Así está bien. Me hace un G-Fuel y ahora vuelvo. ¿De qué me lo hago? ¿De qué me lo hago hoy? ¿De qué me lo hago hoy? Vamos a ser fieles que es el sabor más viral. Está riquísimo este sabor. No sé si estarán molestando el sonido de esto, pero es que hay que chequearlo entonces. Entonces, como al principio de todos los vídeos, os tengo que decir unas cuantas cosas, ¿vale? Sí, todos los spams. Si queréis saltaros, los saltaros. Pero dejad que os lo diga porque esto es importante, ¿vale? Porque me he cambiado el nombre de Instagram. Antes era barra baja, ale, no sé qué. Y ahora soy simplemente G-F-X, ale, arroba G-F-X, ale, en Instagram. Seguidme, porque estoy poniendo fotos muy guapas. Segunda cosa del día de hoy. He sacado un nuevo pack. Y dirás, Dios, ¿por qué no lo has avisado? Y yo diré, si lo he avisado, lo ha avisado en mi Twitter, arroba leo G-F-X, sígueme y te enterarás de todo. Pues he sacado un nuevo pack, bueno, tres nuevos packs, pero que vienen dentro de un global, de filtros para fotografía de presets de Lightroom. Y bueno, pues hay el pequeño, el mediano y el grande, ¿vale? El grande contiene todo lo que tiene el pequeño y el mediano y más. El mediano contiene todo lo del pequeño y más. Y el pequeño contiene lo que tiene el pequeño. Entonces, cada uno vale un precio distinto. Bueno, lo tendréis en mi selfie, que lo tendréis en pantalla. Y la última cosa es esta, ¿vale? Ticlosin.es. Bueno, vamos con el vídeo. Sí, cuando esté este vídeo, la nueva colección ya habrá salido. Así que, ir a mirarlo. Bueno, mi idea del vídeo de hoy es hacer banners a suscriptores en cinco minutos. Y dirás, ¿por qué coño quiero hacer eso? Y yo, porque, no sé. Entonces, os agradezco todo lo que hacéis por mí. Y entonces, os lo quiero agradecer de vuelta con algo más físico. Aunque sigue siendo digital, pero lo podéis imprimir. Y es físico. Haciendo un banner, tardo mucho. Y solo se lo va a hacer uno. Y haciendo un banner en cinco minutos, os lo puedo poner a cámara rápida. Con muchos cortes. Vosotros fíais de mí que lo he hecho en cinco minutos. Y se lo va a hacer a dos o tres personas. Así que, por eso, hoy vamos a hacer un banner. Vamos a hacer banners en cinco minutos a suscriptores. Sacar a los seguidores más fieles de Twitter, ¿vale? Sacar a los seguidores más fieles de Twitter. Y dirás, ¿quiénes son esos? Los que tienen la campanita en Twitter activada. Porque cuando tienen la campanita, cuando yo pongo un tweet, te sale el móvil aquí. Twitter, ha leado tuiteado esto. Y simplemente puedes hacer así. Y darle aquí y darle a me gusta. Entonces, si lo tienes, puedes ganar facilísimamente un banner que hago en alguno de estos vídeos. Así que no me entretengo más y vamos a poner... Vale, y el primer FAP, pues como siempre, se lo lleva, ¿vale? Vamos a ver quién es. A ver si me deja verlo. El Taco HD. ¿Ha sido él? ¿Por qué? Porque sí, ha sido él. Este es el suscriptor que lo ha conseguido. Tiene un header guapísimo. Y... Una foto de perfil guapísima. Qué grande. Viva Willyrex. Bueno, pues, vale. Vamos a hacerle... No creo... Creo que quiere un header. Le voy a preguntar, porque como no tiene YouTube puesto por ningún lado en Twitter. Le voy a preguntar si quiere un header. Que es como el banner, pero para Twitter. Y, bueno, si me responde rápido, se lo hago. Y si no, pues le hago simplemente un header para no confundir. Dime nombre. Rápido. Rapidito la idea que quiero hacer. Y... Vale. Vale. Se me ha ocurrido yo no ya. Ya se me ha ocurrido no ya. Voy a poner el temporizador y la voy a hacer. Temporizador. Cinco minutos. ¿Vale? Vigo hasta la mierda, pero... Cinco minutos de temporizador. ¿Vale? Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. Bueno, lo veis. Iniciar. Vale. Está... Está corriendo. No sé si lo estaréis... No lo estaréis viendo ni de coña, pero bueno. Eh... Cuando termine va a sonar y... Palmera... Oh... Venga. Tenía una idea muy buena. Por favor, ¿dónde hay palmera? ¿Dónde hay palmera? ¿Dónde hay palmera? Es difícil. Lo más difícil de hacer el diseño en cinco minutos no es hacer el diseño en cinco minutos. Es encontrar la idea y que quede bien en cinco minutos, por ejemplo. Esto queda bien, solo que las palmeras están súper apagadas, por eso hay que meterle intensidad. Ahora hay que poner el taco HD. Este... No me va a dar tiempo. Es que no me va a dar tiempo. Es que... ¿Y por qué esto está en menos cinco de ángulo, tío? Este está blanco del todo. Y este... Coño. Vale, este fuera y este le voy a poner menos... Así. Vale. Suficiente. El taco. El taco HD. Vale, vamos a meterle... A ver si con un CC y un mayo... ¿Cuánto me queda, tío? Un minuto y medio. Tío. Ni de coña, tío. Ni de coñísima. Ostras. Julián, Pedrín y... Y Santa... No sé qué. No he hecho nada en el diseño porque me he quedado súper bloqueado. Pero bueno. Vamos a añadirle curvas y todo eso. Y a bajar esto. Que no veo nada. Hace contraluz. Y no veo nada. Pero literal. No veo nada. Bueno, vamos a meterle esto. Y ahora le voy a meter mis plugins. Que no estaréis viendo nada aquí. Porque estos son cosas mías en plan... Mis propias cosas. Y no podéis ver, ¿vale? Pero bueno. No pasa nada. Haré un tutorial de eso cuando sea mayor. Y también haré un tutorial de que me queda... ¿Cuánto me queda? 055. ¡Ay! ¿De qué color? No me ha dicho color. Así que bueno. Tampoco se lo he preguntado. Pero bueno. Se voy a hacer verde, tío. Verde, amarillento. Y esto así. Vale. Esto ya está. Venga. Corre, corre, corre. Vale. Perfecto. Todo esto está. Ahora lo que voy a hacer es meterle un RGB. Lo tengo. Ya está. Ya está. Bueno. ¿Puedo meter algo más? ¿Me da tiempo? ¿Tres segundos? No. Bueno, da igual. Da igual. Se ha quedado así. Se ha quedado así. Se ha quedado así. El 47, ¿eh? Las mates. Pueden hacer que son 5 minutos. Bueno. Una puta mierda, pero. Primero banner. 5 minutos. Un banner. Nature. Bueno. No está mal. Este. Este suscriptor. Tengo bien enviárselo. Porque este suscriptor, en plan. Es súper sincero. Este suscriptor es el típico que. Bueno, en plan. No lo digo a malas. Pero es. Si hago algo malo, lo dice. Y que si yo hago algo bueno, también lo dice. Por eso tengo miedo de que me diga que el banner es una puta mierda. Pero bueno. Ay, todo miedo. Porque yo lo conozco. Este suscriptor es súper activo por Twitter. Y lo conozco. Así que. Bueno. ¿Dónde está? Aquí el banner que hemos hecho en 5 minutos. Voy a hacer lo mismo de hacer así. Y hacer así. Lo que pasa es que. Me di cuenta en el vídeo. Que empiezo a hacer así. Y que no se movía del medio. ¿Sabes? En plan que. Donde yo empezaba. Si empezaba en este. Pues no se movía de este. Entonces lo que voy a hacer es. Hacer así súper. Tan súper. Súper. Muy aleatorio todo. ¿Vale? Así que nada. Me pongo aquí en el primero. Me voy a tapar los ojos. Y voy a empezar así. Para abajo. Para arriba. Para abajo. Así. 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 Hasta llegar a este. Este. No me sigue. Lo siento. No. Eso. Eso. Me parece feísimo. Segunda oportunidad. Así. Así. Ahí. 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 Este. Vale. Andrés. S. W. Doble. Vamos a poner. El. Temporizador. De nuevo. Que no vais a ver nada. Pero bueno. Lo vamos a poner. Solo hay 53. Casi 54. Lo he puesto. Lo he puesto. Lo he puesto. Lo he puesto. Lo dejo aquí. Y. Vale. Puta. La foto que me gustaba. No está buena calidad. Ya tío. Dentro de uno. Vale. No sé qué hacer. No sé si poner. La ola. O. Así por encima. Oh. Qué guapo. Vale. Está bien. Vale. Ahora sí por encima. Voy a suavizarlo un poco. Como lo avisa. Vale. La ha suavizado ya un poquito. Ya. Como que no parece. Agua. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a poner un toco más. Vale. Esto. Eh. ¿Cómo se llamaba? Andrés. Vale. Voy a poner Andrés. Voy a poner Andrés. Lo que pasa es que. No se ve centrado. Por la ola. Bueno. Da igual. Es que no sé si está centrado o no. Y estoy súper perturbado. Vale. Así. Está centrado así. Vale. Perfecto. Andrés. Eh. Voy a poner. A ver si un estilo de esto funciona. Qué perturbado estoy, tío. Qué raro, tío. ¿Cuánto me queda? Un minuto y medio, tío. Siempre que lo mido queda un minuto y medio casi. Bueno. Vale. Un minuto y medio. Vale. Voy a meterle lo que salgo a todos mis banners. Que básicamente. Los. Las cosas finales. Que son. Tres pasos finales que yo siempre hago. Y bueno. Eh. Hago eso. Que. Ahora estaréis viendo. Simplemente mi. Mi esto. Estaréis viendo. Mi cara. Pero bueno. Es lo que tienen. ¿Sabéis? Porque. No quiero que me copien. Pues lo pongo esto. Si en España no copiasen. Pues. No. No lo pondría. No lo pondría. No tendría ninguna razón. Por lo que hay que ponerlo. Así que nada. Hago esto. Así que baila además. Vale. Andrés. Y. Vamos. Voy a meterle. Unos pincel así en superponer. Muy surferos. Dos. Uno. Lo he terminado. Eh. Está guapo. Es. A ver. El banner es original. Es un banner. Diferente. Y va a estar hecho en cinco minutos también. Chavales. Se me olvidaba deciros una cosa. Si queréis que siga haciendo esta serie. ¿Vale? En la serie que yo regalo cosas a suscriptores. Simplemente. Apoyar este vídeo. Y hacerme saber que os mola. ¿Vale? Porque si no das like. O dislike. Yo no puedo saber si os mola. Y yo creo que en mi canal. Si no os gusta un vídeo. Deis dislike. Y si os mola el vídeo. Deis like. Así yo me puedo guiar. Por lo que os mola. Y por lo que no. ¿Vale? Así que nada. Eh. Meta de likes. Pues. Meta de likes. No. No tengo por qué poner. Pero bueno. Si podemos llegar a los mil likes. Estaría. Bueno chavales. Espero que se enfoque la cámara. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. ¿Vale? A mí me ha encantado hacerlo. Me. Y espero que os encante. Velo. ¿Vale? Voy a intentar editarlo lo mejor posible. Y a lo mejor. Pues. Os guste. Os gusta. No sé. Me sigo liando. ¿Vale? Comprad vuestra ropa en TIRC. Ya salió la tercera temporada. Que está putamente fuego. Cuidado que os quemáis con las camisetas. Y las sudaderas que están saliendo. También. Comprad. Bueno no. Sino que. También visitad mi selfie. Por si queréis comprar alguna de las nuevas cosas que ha salido. Tendréis mi Twitter y mi Instagram en la descripción. También podéis seguir a las redes de TIRC. Esto es todo chavales. Un like favorito se agradece. Y hasta la próxima. Adiós. Vale. A la vez. A la vez. A la vez. 3. 2. 1. 2. 3. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 12.